Si, como te quiero contar lo que te voy a nombrar Como yo te voy a contar lo que yo vine a esta noche a cantar sin pensar Sin decirte, sin nada, solo me aparece en tu puerta cantarte las cosas que yo he sentido Cuando yo te busco, no estás conmigo, no, no estás conmigo, no, porque yo te estoy amando Y te pedí a ti cuando yo te estaba allá buscando, tú no me querías estar llamando No podía verte y yo hasta cuando quería que me dijeras yo te amo Porque como yo te pude decir que no me podías ver a mí Tú te estabas escondiendo pero yo todo a ti te vi Que no puedo ya cantar cuando voy a nombrarte No puedo decírtelo sin pensarte No puedo ya nombrarte sin no quererte No puedo ya nombrarte sin poseerte Porque cuando te quería tener no me querías estar mujer Y yo me escondí un momentito y mira todo lo que has hecho Lo repito, no quiero ya verte por aquí No quiero ya tocarte ni sentir, no quiero sentir tu olor de triste niña No quiero besarte Ay mi nina, tú te vas a quemar en el mismo infierno Tú vas a morir, yo no recuerdo, tus cosas te van a doler Mujer, tú vas a ser mujer Del polvo vienes, polvo vas y todita vas a quedar Tú todo vas a desparramar Mujer, tú vas pronto a lograr que yo te diga que me estoy riendo Como los animales te están comiendo Los gusanos a ti te deben estar penetrando Y mujer, tú te estás pudriendo Como puedo yo decirte que no me voy a reír Porque todos mis demás hijos felices van a ser Porque tu mujer te vas a morir No puedo ver, no puedo sentir No puedo ver, no puedo sentir sin tu cariño No puedo ya tenerte como divino Porque tú eres una chica plateada Que toda la vida ha estado enojada No puedo ya tocarte sin poseerte No puedo ya tenerte sin tenerte No puedo ya comerte sin buscarte No puedo ya ir a despedazarte Te voy a comer Voy a masticarte Así que bueno ya conscientah Yo estoy todo Yo estoy todo Piño Tcho